Yo creo que es una hermosa actividad en que nos reunimos con todos nuestros alumnos, en los colegios particulares, con los municipales, porque son nuestros alumnos, se celebran todo el Día Internacional del Libro. Aquí se han premiado los mejores alumnos, de acuerdo al ranking que tienen las bibliotecarias, es que los alumnos que más piden el libro y que más leen el libro, yo creo que es siempre importante leer el libro, siempre más conocimiento, cultura, mucha tensión y por eso hacemos esta ceremonia hermosa, emotiva y hemos estimulado a nuestros alumnos. Así que sigue fomentando la lectura y esperamos en un cierto corto plazo y vamos nuevamente a repetir esta experiencia hace años atrás en el Encuentro Nacional de Escritores en el Dota. Entonces a partir de ahí hacemos un acto cultural, les entregamos un reconocimiento con el concepto de todo esto, es que seguir motivando y fomentando el libro y la lectura de los niños. Y sobre todo también agradecer ahí a los apoderados, porque el trabajo, especialmente el interés de los chicos por los libros, generalmente se da en casa y les invitamos también a los apoderados que vengan y que participen con nosotros. Así que nuestro interés es seguir fomentando el libro, de hecho nos hemos ubicado dos proyectos fondados, para llevarse a unos 25 millones, que hicimos muchas actividades y concursos literarios, este año nuevamente lo hemos ubicado y ya vamos a comenzar a ejecutarlo, que es un proyecto también que trae un encuentro nacional de escritores, que trae un concurso de cuentas, de relatos, para la gente a nivel nacional y latino, especialmente. Y también trae consigo un festival de la voz, de todo en marco del segundo festival de fomentación de la historia en Guadalajara.